Hemos venido a Canaletas para ver si había alguien que ya quería empezar a celebrar el título de liga. No es el caso, pero sí es cierto que desde las 9 de la noche en Barcelona se han tirado muchos petardos. Tenemos que contar también que los jugadores del Barça han visto el partido, no todos, pero la mayoría sí lo han visto y cuando ha terminado han empezado a correr mensajes, entre ellos de lógica, alegría, pero también cierta prudencia, recordando que todavía queda mucho. Algunos hasta han decidido ir a celebrar quizá esa derrota del Madrid, cenando en un restaurante muy cerca de aquí, de la Plaza Cataluña. Lo que sí que hay por aquí son muchos taxistas. ¿Creen ellos que la liga está sentenciada? Para mí está sentenciada. No va a remontar. Es imposible. Para mí es imposible. Yo creo que 7 puntos del Barça es mucho Barça. ¿Madrid remontará? Sí, hombre, sí. ¿Pero usted es del Madrid? Yo no sé de ninguno. No me da de comer el fútbol. A mí lo que me da de comer es el taxi. ¿7 puntos los puede remontar el Madrid? Le costará, pero puede ser. Y soy del Barça. ¿Ah, sí? Sí. Pero del Madrid nunca te puedes fiar. Queda mucha liga, pero yo creo que sí. Tienen buenos jugadores, pero no saben jugar en equipo. Barça campeón. ¿No remonta el Madrid? No. No lo veo para poder remontar. Muy bien. Y soy del Madrid, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Eres el Madrid. Y... Gracias.